Alerta, ¿recuerdan todas las advertencias que hicimos antes de que entrara en vigencia el nuevo modelo de salud de los maestros y el caos que sucedió justo después? No han contratado la totalidad de prestadores de INVS. Estás viendo el Ministerio de Tamar. ¡No me voy a salir a poder! ¿Qué va a pasar con los maestros y sus familias que en este momento tienen tratamientos de alto costo en curso? Nosotros religiosamente tenemos que tomar el medicamento para poder tener unos días más de vida. ¿Quién nos dice que a la Piduprevisora la va a dejar de perseguir la corrupción? Que para el final entonces nos van a atender y que nos arreglen pronto la situación. La Piduprevisora está contratando a dedo sin un proceso transparente. La transición del modelo de salud para los profesores que comenzó desde ayer ya causa efecto. Que los maestros de Colombia no pueden ser los conelidos de indias de un experimento. La cuenta de organización, la cuenta de planeación, la cuenta de garantía. Pues efectivamente, ahora nos enfrentamos a un riesgo similar pero con la reforma pensional. Todos sabemos que una reforma pensional en Colombia es absolutamente necesaria porque el sistema actual fracasó, no pensiona y perpetúa inequidades que tienen que ser corregidas. Sin embargo, como siempre, el diablo está en los detalles, sobre todo en materia de políticas públicas. Y este gobierno, lastimosamente, se ha destacado por su poca, casi nula capacidad de planeación y de ejecución. Esta semana, la reforma pensional llega a la plenaria de la Cámara de Representantes y el primer reto que tenemos como corporación, si queremos aprobar un buen proyecto, es cambiar la fecha de entrada en vigencia que propone la reforma, que a mi juicio, de forma temeraria e irresponsable, es para el 1 de julio de 2025. ¿En serio? ¿De verdad el gobierno cree que para el 1 de julio del otro año, Colpensiones va a estar listo para implementar un nuevo sistema de pilares desde ceros? Pues esto es tan delicado que la misma Procuraduría ya alertó que para la fecha de entrada en vigencia que se propone, Colpensiones no va a estar lista, ni técnica ni administrativamente, porque primero, no van a alcanzar a listar el gobierno corporativo que se requiere para la nueva entidad y segundo, tampoco van a tener listos todas las actualizaciones de procesos tecnológicos para prestar los servicios de gestión de riesgos operacionales, actualización del software, ruta del usuario, atención al cliente, administración de riesgos laborales, reconocimiento de los derechos de pensión, liquidación de aportes, gestión de pagos, asuntos legales, entre otros. Como si esto fuera poco, la misma reforma en su articulado establece que el gobierno debe reglamentar 14 artículos y 25 aspectos y procesos relacionados con los mismos antes de entrar en vigencia el nuevo sistema. Sistema de equivalencias, bonos pensionales, fondos generacionales, desempeño de administradoras y cuánto les vamos a pagar de comisión, funcionamiento, administración del Fondo del Ahorro Meclar Contributivo, cobertura de riesgos, entre muchos, muchos otros. No hay ninguna razón técnica y mucho menos política para creer que en julio del otro año todo este complejo andamiaje y nuevo diseño institucional pueda entrar en operación sin poner en riesgo a los cotizantes. Por todo lo anterior y porque es un riesgo real que si hacemos esto a las patadas salga muy mal, le hacemos al gobierno nacional la siguiente propuesta. Radicaremos en la plenaria una proposición para que lo primero que se discuta una vez abierto el debate sea justamente la fecha de entrada en vigencia, para cambiarla del 1 de julio de 2025 al 1 de enero de 2027, tal y como recomiendan los expertos. Propondremos una implementación escalonada, en donde en 2025, por ejemplo, pueda entrar en operación el primer pilar, el pilar solidario que le va a dar una renta básica a los adultos mayores en pobreza y pobreza extrema. Ese incluso lo pueden implementar ya. Y que el pilar semicontributivo, contributivo y de ahorro individual entren en 2027. Previa certificación de la superintendencia financiera que deberá acreditar que efectivamente Colpensiones ya hizo todos los arreglos anteriormente mencionados. Lo que soñamos todos los colombianos es un mejor y más justo sistema pensional. Este Congreso tiene que garantizar que ese anhelo de millones no termine convertido en una pesadilla. Presidente Petro, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Trabajemos juntos por una buena reforma pensional para las próximas generaciones y no en una para las próximas elecciones.